Tiene que pensar en que todos vivimos del turismo en la falda y esto es la marca que trasciende y por esto nos conocen y por esto vamos a algún lugar y así como cuando va a Tailandia y decide Argentina, te dirá Messi, a nosotros nos dicen las cosas del filo de tano. Entonces obviamente va mucho más allá de nosotros y esto es lo bueno que ha hecho mi excelente equipo.